El concepto de solución, diseño de sistemas mecánicos. Introducción. Es mejor optar por procedimientos lógicos y abiertos. Es así que se presenta el procedimiento de la evaluación técnica y económica y la matriz de PUC. Finalmente, una evaluación determina el valor y la utilidad global del diseño en relación directa con los objetivos planteados. Método del análisis técnico y económico. Vamos a realizar el análisis técnico y económico, pero en este caso vamos a tomar como base la lista de exigencias para dar las evaluaciones o pesos a cada item de la evaluación técnica y la evaluación económica. Método de la matriz de selección de alternativas de PUC. Esta técnica de selección de alternativas fue propuesta por el inglés Stuart PUC, que fue aplicado exitosamente en el proyecto Saturno de la General Motors. La matriz de PUC es una herramienta cuantitativa que compara opciones entre sí mediante un arreglo multidimensional o también llamado matriz de decisiones. Su aplicación más habitual es durante la fase de diseño de un producto, ya sea completamente nuevo o una actualización de uno existente. Tenemos la matriz de PUC en este gráfico. En la primera columna de la izquierda, donde dice criterio de selección, estos vienen de la lista de exigencias, que son las características técnicas del sistema a diseñar. En la siguiente columna tenemos la importancia, es para calificar según la importancia de la exigencia con un peso de 1 a 10. Después viene la calificación de cada concepto de solución. Para calificar cada concepto de solución, vamos a trabajar en una escala de 1 a 5, donde 1 es nulo de cumplimiento, 2 es poco cumplimiento, 3 es regular cumplimiento, 4 es mucho cumplimiento y 5 es excelente cumplimiento. Después, para cada concepto de solución, tenemos lo que es el ponderado, que es igual a la importancia o el peso multiplicado por la calificación. Y finalmente tenemos la valoración total, que es la suma de todas las evaluaciones ponderadas de cada concepto de solución. Aquí presentamos un ejemplo de la matriz de PUC, que es para seleccionar el concepto de solución adecuado del diseño de una exprimidora de jugos. Bueno, tenemos en la primera columna los criterios de selección, que viene de la lista de exigencias, que tenemos poco ruidoso, que sea moderno, con ahorro de energía, ligero, uso prolongado, rápido al hacer jugos. Entonces, cada uno de ellos se da un peso de importancia, que va del 1 al 10. Por ejemplo, para poco ruidoso, tenemos 3, moderno 3, con ahorro de energía, 9, ligero 1, uso prolongado 3 y rápido al hacer jugos, 9. Entonces, de acuerdo a lo que se presenta en la matriz morfológica, los conceptos de solución 1 y 2, como cumplen estos criterios de selección, en este caso, la evaluación es del 1 al 5. Por ejemplo, para el concepto de solución 1, lo que es poco ruidoso, la calificación es 3. Para moderno es 4, para ahorro de energía 3, para ligero 5, uso prolongado 1 y rápido al hacer jugos 3. De allí, multiplicamos, para el ponderado de poco ruidoso, sería 3 por 3, 9. Para moderno, 3 por 4, 12, 9 por 3, 27 para el siguiente, 1 por 5, 5 y así sucesivamente. Lo mismo trabajamos con el concepto de solución 2. Sumamos el ponderado para el concepto de solución 1, que nos sale 83, y para el concepto de solución 2, 123. Eso sería para la valoración total. Entonces, de acuerdo a este análisis, concluimos de que lo adecuado es el concepto de solución 2. De la teoría a la práctica, presentamos la evaluación de las alternativas de solución de una máquina ventiladora de granos. En este caso, vamos a trabajar con la evaluación técnica y económica. Teniendo claras las propuestas plateadas, estas serán sometidas a una evaluación desde el punto de vista técnico y económico. Para la evaluación económica, el costo admisible de fabricación, lo estamos poniendo en 450 dólares. El costo ideal es el 70% de este costo, o 0.7 por 450, que saldría 315 dólares. Ahora, el valor económico es igual al costo ideal entre el precio aproximado. Entonces, ese precio aproximado para cada concepto de solución es lo que tenemos en el siguiente cuadro. Para el concepto de solución 1 es 380, para el 2 es 420, para el 3 es 380, para el 4 es 450, para el 5 es 525 y para el 6 es 595. Al hacer la división entre el costo ideal entre el costo ideal y el precio aproximado, tenemos el valor económico, que son índices. Para el 1 o el concepto de solución 1 tenemos 0.83, el 2 es 0.75, el 3 es 0.83, el 4 es 0.70, el 5 es 0.60 y el 6 es 0.53. El que más está cerca a la unidad sería el concepto de solución 3, que sería 0.83. Evaluación técnica. Para la evaluación técnica vamos a definir las categorías y sus ponderaciones. En este caso las categorías son categoría o criterio 1, fabricación sencilla, el criterio 2, facilidad para el transporte, el criterio 3, sencillez de operación, el criterio 4, tenemos la demanda de energía, el 5, la demanda de mantenimiento y el 6, bajo nivel de ruido. Bien, ahora los criterios están valorizados entre 1 como mínimo y 5 como máximo y el valor técnico es igual a la suma ponderada entre el puntaje máximo. En este cuadro, el resumen y tenemos los pesos definidos para cada criterio. Para el criterio 1 es 0.25, para el 2 también 0.25, para el criterio 3 tenemos un peso de 0.15, el 4 es 0.15 también, el 5 es 0.05 y el 6 es 0.15. Entonces, ese es el peso que le damos de acuerdo a la lista de exigencias. Ahora, para cada concepto de solución también le damos un valor por criterio. Para el concepto de solución 1 y el criterio 1 es 4. El criterio 2 es 3, el criterio 3 es 4, el criterio 4 es 4 también, el criterio 5 es 3 y el criterio 6 es 2. Al multiplicar el peso por el valor tenemos los puntajes para el criterio 1 y concepto de solución 1 también, 1 para el criterio 2 es 0.75, para el 3 es 0.6, para el 4 también es 0.6, para el 5 es 0.15 y para el criterio 6 es 0.3. Al sumar todos estos puntajes nos da una suma ponderada de 3.4, como tenemos un puntaje máximo de 5, dividimos 3.4 entre 5 y nos sale 0.68. Este mismo procedimiento realizamos para el concepto de solución 2, concepto de solución 3, el concepto de solución 4, el concepto de solución 5 y el concepto de solución 6. De los cuales el valor técnico para cada uno o el índice del valor técnico para el primero, para el concepto de solución 1 tenemos 0.68, para el 2, 0.5, para el 3, 0.79, para el 4, 0.74, para el 5, 0.48 y para el 6, 0.38. De los cuales observamos el que más se acerca a la unidad es el concepto de solución 3, que es 0.79. Para la evaluación de los conceptos de solución trabajamos con los índices para lo que es el valor económico y el valor técnico que tenemos en el cuadro superior, cuyo ideal para cada uno de ellos se va representando en este cuadro de lo que sería la evaluación de propuestas, donde para el eje horizontal tenemos lo que es el valor técnico y el eje vertical el valor económico. Entonces, en base a esta escala, la solución ideal sería 1.1, pero observamos que el concepto de solución 3 está más cerca a la solución ideal y eso lo damos como válido o seleccionamos dicho concepto de solución. Concluir cuál es el concepto de solución adecuado para el diseño. La solución más adecuada para el diseño es el concepto de solución 3. Este concepto se acciona con un mecanismo de cuatro barras y se utiliza un alimentador vibratorio. No se considera el acondicionamiento, la mezcla ya ingresa acondicionada, un flujo oblicuo de aire y se almacena solo los granos. Se asume una alimentación manual a un ritmo que no produzca fatiga excesiva. Detallar el concepto de solución mediante un diagrama. Aquí representamos la máquina mediante gráficos representativos para explicar cada función parcial de la máquina. En este caso puede ser tipo diagrama de flujo también con ciertos gráficos que nos explican cómo va a trabajar cada función parcial y todas esas funciones finalmente constituyen la máquina final. Conclusiones. Elegir la alternativa más adecuada nos basamos en las definiciones técnicas de la lista de exigencias. Una de las técnicas para la selección de una alternativa es realizar el análisis técnico y económico. La evaluación de los valores encontrados se compara en un diagrama llamado evaluación de propuestas. Tres. La matriz de PUC es una herramienta cuantitativa que compara opciones entre sí mediante una matriz de decisiones. Su aplicación es durante la fase de diseño de un producto, ya sea completamente nuevo o una actualización de uno existente.